Bueno, estamos con Carlos Pérez que está coordinando aquí el camión de fruta para todos. Bueno, otra vez en Crespo y a pesar del día, la llovina, la neblina, la gente viene igual. Sí, sí, hoy arrancamos, bueno, tipo 9, pensaba que iban a arrancar más tarde, pero la gente ya estaba haciendo gola ya, esperándonos. Sí, sí. Así que bueno, acá siempre en Crespo nos va muy bien. Vienen con todo este equipo cargado desde la provincia de Mendoza y ¿cuántos días le dura todo esto cargado? No, mirá, nosotros lo hicimos acá entre el río, venimos de Concordia. Ah, en Concordia. Estuvimos en Concordia hace dos días, bueno, ahora en Libertador y acá en Crespo. Ya estamos agotando stop hoy, estamos agotando stop y ya estamos volviendo a Mendoza. Bueno, ¿traen mucha mercadería? Sí, sí, se venden muy mucha mercadería, el camión le cabe mucho, viste, y bueno, tiene muy buen frío y todo, así que podemos andar una semana, dos semanas, pero ahora en un mes corto, tres días, cuatro días y ya estamos agotando stop. Bueno, ¿cuál es esa mercadería que traen? Bueno, nosotros trajimos pera, tres kilos de pera, tres kilos de ciruela, tres kilos de manzana, en fruta venía eso y durazno, a 32 pesos la bolsita de tres kilos. Y bueno, después conserva, agregamos conserva porque ya en el tiempo este ya poca fruta queda. Bueno, vino también vemos que la gente aprovecha. Sí, acá en Crespo siempre se vende el vino. ¿Acá somos tomadores de vino? Sí, acá en Crespo son muy tomadores de vino, sí, sí. Y el vino es muy bueno, así que San Rafael Mendoza es un vino muy bueno. Nosotros porque le hacemos caso a los médicos que recomiendan tomar vino. Sí, sí, hay que tomar vino, hay que tomar vino, y más si es tinto. Más si es tinto, y de Mendoza. Y de Mendoza, sí, sí, señor. Bueno, ¿y hoy van a estar hasta qué hora? Y ahora vamos a estar hasta cuatro o cinco de la tarde. Si se agota esto antes, nos vamos antes, y si no, bueno, estaremos un rato más. Bueno, también hay las frutas secas, como siempre. Tenemos frutas secas, tenemos un mix de fruta, en 24 pesos, tenemos pasa de uva, tenemos ciruela, tenemos aceituna, aceite de oliva, mermeladas, así que bueno, algunas otras conservas también, triturado de tomate, y bueno, y algunas otras conservas que no me acuerdo. Muy bien, bueno, te dejamos seguir trabajando. Bueno, gracias, muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.